Anda y ve te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo, pero no dudo, conmigo te besías en él, en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y no de miedo, y lo dudo, y no de miedo, y me de miedo, y no de miedo, pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Gracias por ver el video